He tenido la suerte de esta mañana estar preparando precisamente la conferencia, abrir un cajón y encontrarme esto. Vais a flipar, ¿eh? Ahora os acordáis. Todos hemos tenido uno. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hemos pasado de esto a esto y ni siquiera hemos dado un curso de formación? Es decir, no hemos aprendido a utilizarlo como tal. Bueno, yo, un poco reflexionando sobre esto, me he dado cuenta de que hemos aprendido un poco paso a paso. Es decir, han ido saliendo modelos y hemos ido viendo cómo mejoraban ciertas características y nos hemos adaptado a ello. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que muchas veces la formación no es cuestión de dar un curso completo, tenerlo todo y decir, vale, ya sé. Sino de decir, bueno, pues empiezo por esto y acabo en esto. Entonces, una clave que os quería dar hoy es la formación continua. Y lo vamos a ver en cinco puntos, que no sé si han salido en algún momento por algún lado, pero si no, os lo voy a decir muy rápido. El punto número uno es cómo aprender. Me parece muy importante cómo aprender, lo vamos a ver ahora. Dos, tener los contactos adecuados. Todo esto lo vamos a enfocar a joyería. Tres, alquilar versus comprar. Tenemos que ver bien la diferencia y qué nos puede interesar en cada momento. Cuatro, la resolución de problemas profesionales y tener acceso a la información. Ya veremos, porque quizás no es tan fácil ni lo uno ni lo otro. Y cinco, acceder directamente a diseños de joyería. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguno de todos los puntos que acabo de comentar es tan fácil. O sea, no podemos entrar en un sector y pensar que porque controlemos una parte, ya sabemos todo sobre ese sector o cómo va a funcionar ese sector. Así que, quizás, la primera parte, dentro de cómo aprender, voy a hacer mucho hincapié en la formación continua. ¿Quién de aquí habla inglés? Todo el mundo, ¿no? Me imagino. Pero, ¿qué pasa si yo aprendo un idioma y no lo practico nunca? Se me olvida. Que no voy, o sea, yo no puedo decir sé inglés. De hecho, yo me acuerdo que desde que estudié inglés hasta que pasó un tiempo, no lo practiqué. Por así decirlo, pues yo que sé, todos hemos estudiado en el colegio. Después hemos intentado hablar en inglés, etcétera, etcétera, pero no nos interesa mucho. Pero luego, por trabajo, tuve que hablar inglés. Entonces, yo creo que ese es el momento clave en el que de repente decimos, vale, esto me interesa, esto me importa y tengo que hablarlo. Entonces, en el momento que empiezas a hablar inglés, empiezas ya a saber lo que tiene que ver con el idioma. Después, punto número dos. Dentro de lo que es la formación, creo que la pandemia nos ha traído todo malo, pero nos ha traído algo bueno, que es la digitalización. Es decir, a día de hoy, somos mucho más digitales que hace seis años. Mucho más digitales. O sea, no tiene nada que ver. Antes, todos los cursos que yo daba, siempre me preguntaban, ¿presencial o online? Si era online, a veces no lo querían. A día de hoy, yo digo, no, no, es online. Y me dicen, menos mal, porque es que no lo quiero presencial. No digo que lo presencial sea malo, porque hay muchas veces que es necesario. No ni bueno ni malo, necesario. Pero, ¿qué quiero decir? Que me da la sensación, por lo menos aquí en España, que hemos abierto un abanico de posibilidades y que nos hemos adaptado a un nuevo medio de aprender, que es el online. Entonces, el online nos da esa posibilidad. Yo me acuerdo, pues, antes de la pandemia, que mi padre no sabía lo que era Zoom. Y, de repente, después de la pandemia, ya lo sabe. Y ya sabe cómo conectar una webcam, cómo configurar un micrófono. Y a lo tonto, a lo tonto, pues, vamos aprendiendo y nos vamos digitalizando. Voy a ir bastante rápido, porque es que creo que, además, una charla muy larga, quizás, puede un poco aburrir. Entonces, voy a intentar ir pa, 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 como al punto. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo, pues, que me lo diga y nos paramos en ese punto. La parte número dos, quiero hacer hincapié en tener los contactos adecuados. Y esto me parece muy importante, porque yo, cuando empecé en joyería, hace más de 15 años, no conocía a nadie. No conocía a nadie. Mi familia no se dedicaba a la joyería y yo tuve un problema muy gordo. Y es que yo había estudiado en el Instituto Barajas, una formación de grado medio. Yo, de repente, había salido de esa formación, tenía un título, era técnico en joyería. Y me dieron un papel firmado por el director y por el rey, el rey de España. Pero yo iba a las joyerías y no me contrataba a nadie. Entonces, claro, yo creo que hay una brecha muy grande entre lo que puedes llegar a estudiar o lo que tú quieres hacer y los contactos que puedas llegar a tener. Y los contactos no es algo que tú puedas ir por la calle y decir, busco joyeros, ¿no? O sea, es difícil. Entonces, para eso, tengo una pequeña herramienta que, desde luego, no es la definitiva, pero os puede ayudar muchísimo. Y es la siguiente. Si buscáis en Google Familia Joyera, os va a salir la web de la escuela y tenéis aquí Directorio de Joyería. También podéis entrar por directoriodejoyería.com, ¿vale? Y, como veis, es un directorio estilo Páginas Amarillas, para que os hagáis una idea, donde podéis encontrar un montón de proveedores, muchos proveedores de joyería, que dan servicio a profesionales. Es decir, a día de hoy, si os metéis en Google y simplemente ponéis, busco a alguien que engaste, no vais a encontrar nada. Porque un engastador no se promociona en Google. No se promociona de esa forma. Entonces, yo viendo que había esa brecha de información, pues he intentado crear esta herramienta. Ya os digo, no es definitiva. Y va creciendo todos los días. Pero, por ejemplo, podéis buscar escuelas, podéis buscar asociaciones, podéis ver empresas que estén destacadas, podéis buscar joyeros, podéis buscar diseño 3D, podéis buscar diseño 3D, pero de una comunidad autónoma. Por ejemplo, Madrid o Barcelona. Y os van a ir saliendo. Siempre vais a tener resultados. Entonces, yo creo que esto es una herramienta importantísima y vital. ¿Esto os va a garantizar el éxito de forma independiente? No. No. Es decir, muy probablemente vais a tener que trabajar muy duro. Vais a tener que aplicar el punto 1, que es la formación. Formación constante. Vais a tener que digitalizaros. Pero es muy, muy importante, es muy importante que sepáis que tenéis estas herramientas. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de una empresa para que veáis qué tipo de información sale. Porque cuando os he dicho, es tipo páginas amarillas, igual me queda un poco corto. Páginas amarillas es muy grande, es gigantesco. Pero cuando digo corto me refiero en cuanto a la información que puede llegar a ofrecer este tipo de herramientas. Es que si os fijáis, aquí os pone el logotipo de la empresa. Vienen trabajos de la empresa. Viene la información de contacto, los productos o servicios, las redes sociales, incluso códigos promocionales. Además de una pequeña descripción de la empresa. Yo creo que esto es súper importante para tener contactos de calidad y empezar a trabajar desde el minuto cero. Vale, más cositas, va. Venga, más cositas. Tres. Alquilar versus comprar. Yo me acuerdo, yo supongo que esto nos pasa a todos, que yo era un firme defensor del comprar. O sea, yo era, no, no, esto es mío. Esto es mío, yo me compro, yo voy a aprender a esquiar, pues me compro unos esquís. Voy a aprender a boxear, pues me compro unos guantes de boxeo. Al final, esquiaba dos días, boxeaba uno y tenía la casa llena de aparatos y de cosas, ¿no? Es verdad que dentro del mundo profesional, quizás el alquilar no se estila mucho. Porque entendemos que si necesitamos algo, lo necesitamos todo el tiempo. Pero quizás esto va cambiando y podemos entender el alquilar como otra forma de trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque hay programas, hay máquinas que son muy caras. Y si me permitieran probarlas por un pequeño precio, pues lo podría probar, podría acceder a ellas por un pequeño precio. ¿Por qué digo esto? Porque una vez, yo no tengo el dinero que voy a decir, pero yo me acuerdo que una vez una persona me dijo, me quiero comprar un coche de 80.000 euros. Y no sé qué hacer, porque claro, yo voy al confesionario, los veo y me parecen muy bonitos. Dice, pero es que, y si luego me lo compro y no me gusta, ¿qué hago? Porque me he comprado ya un coche de 80.000 euros. Claro, no es algo que puedas vender y ganarle dinero. Vas a venderlo y vas a perderle dinero. Entonces, le dieron un consejo que me pareció brillante, que es, joder macho, pues alquila el coche que quieres comprar, alquílalo, busca a quien tenga para alquilarlo y alquílalo y hazte un viaje a Barcelona. Hazte un viaje a la playa y en ese viaje lo vas a disfrutar, que es un día, dos días. Igual te sale muy caro. Dos días de alquilar un coche de 80.000 euros. Pero es que vas a saber si lo necesitas o si no lo necesitas. Yo me acuerdo, personalmente, no era un coche de 80.000 euros. ¿Quién conoce el coche, el Fiat 500? Todo el mundo, ¿no? Vale, pues una vez tenía que ir a Barcelona a instalar una máquina. La máquina casi no cabía en el maletero. Íbamos la máquina y yo en el Fiat 500 y la pierna me tocaba contra el plástico de las marchas. Y me acuerdo que gracias a ese viaje le pude decir a mi pareja un motivo real, por el cual nunca me compraría un Fiat 500 y no solo porque no me gustaba. Así que no sería cómodo. Os voy a hacer una pequeña demo. Quiero que veáis un poquito cómo funciona uno de los programas que yo trabajo de forma profesional y desde que empecé a estudiar joyería. Y quiero que veáis, sobre todo, su forma de interactuar con lo que estamos hablando, con el sector. Este programa es 3Design, es un programa que lleva más de 25 años en el mercado, que siempre ha tenido la opción de comprar y que a día de hoy tiene también la opción de alquilar. Entonces, eso me parece muy potente. Además, tenemos la suerte de que, de momento, solo se puede alquilar en España. Así que estás en el sitio correcto. Estás aquí sentado, estás en el sitio correcto. Si estuvieras en Estados Unidos, con todo lo grande que es, a día de hoy no podrías alquilar 3Design, pero aquí sí se puede. Así que vamos a pegar un vistacito rápido. Vamos a pegar un vistacito rápido. ¿Alguien de aquí no es joyero? ¿No tiene nada que ver con la joyería? ¿Te está gustando? Está interesante. Muchas gracias. Vale, os voy a enseñar este diseño muy rápido, porque este diseño lo hicimos ayer o antes de ayer? Antes de ayer, ¿no? Sí. Este diseño lo hicimos antes de ayer, aquí en el IFEMA, con el internet del móvil, emitiéndolo en directo y tardamos unos 35 o 40 minutos en hacerlo. Son unos pendientes muy grandes, probablemente sean de una firma, o sea, no pretendo reclamar la autoría del diseño, pero fue un reto que nos propusimos entre dos formadores. Un formador de un programa, que es Reinoceros, y un formador de un programa, que soy yo, que es de 3Design. No queríamos ver quién ganaba. Spoiler, gané. Pero no queremos ver quién ganaba, sino queríamos ver la forma de trabajar de los dos programas. Y vimos que 3Design era muy eficiente por las herramientas que tiene. Os voy a poner algunos ejemplos rápidos, y si alguien quiere ver una demo más completa, estamos aquí al lado. Estamos literalmente al final de este pasillo, en el 6A23. 6A23. ¿Qué os quiero decir con esto? Imaginaros que yo quiero hacer un anillo. Pues lo único que tengo que hacer es sacar una talla de anillo. Saco una talla de anillo, elijo la talla, depende del país en el que esté trabajando, o de donde sea la persona del encargo, elijo uno u otro, y válido. Puedo trabajar incluso sin ejes y sin planos. Aunque sea un programa de 3D, es muy importante entender que está preparado para joyeros. Y los joyeros, por desgracia, no somos gente con cuatro carreras universitarias, aunque alguno habrá. Pero normalmente somos gente que somos más parecidos a un carpintero que a un neurocirujano. Entonces, en este caso, las herramientas se tienen que adaptar a nosotros. Aquí tenemos la talla de anillo y podemos ver que tenemos todas las piedras disponibles. Talla brillante, corazón, marquillo, sobalo, pera, trillón, trapecio, esmeralda, banda, todas, y todas son modificables. Además, las podemos elegir por tamaño, por peso, y una vez que lo tenemos, validamos. Si queremos preparar algún tipo de engaste para esta piedra, no tenemos que hacer nada, simplemente lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de engaste. Si queremos garras, si queremos chatón, si queremos cualquier tipo de engaste. Y una vez que lo tenemos, no quiero que parezcamos brutos los joyeros, pero nos lo dan por colores. Las verdes siempre son las alturas y las rojas siempre son los anchos o grosores. Una vez que lo tenemos listo, pues nos vamos directamente a los acabados, borde superior redondeado o no. Yo en este caso sí lo quiero y lo voy a bajar un poquito. Voy a hacer que en vez de oro amarillo sea de oro blanco, porque me gusta un poquito más, y validamos. Vale, ya tengo el engaste. Además, ojo, preparado para engastar. ¿Qué voy a hacer ahora con esta pieza? Porque si os fijáis, este es el tamaño de anillo y no cabe el dedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues cortarlo. Vengo a la herramienta de cortar con talla de anillo y válido. El programa está en español. Una vez que tengo el engaste ya hecho, voy a hacer directamente, voy a diseñar el brazo. Hay un brazo que siempre me ha gustado, porque cuando estudié en la escuela se me daba muy mal, que era el brazo italiano o brazo en cuña. Este brazo se caracteriza porque es más finito arriba que abajo, pero es más ancho en la parte alta que en la parte baja. Ahora veréis a qué me refiero. Para este caso, lo único que tenemos que hacer es elegir cómo queremos el anillo. Por ejemplo, 1.5 en la parte de arriba y 3.5 en la parte de abajo. Y por último, cuando ya tenemos el frontal y el lateral, elegir un perfil. Entre design, tenemos un montón de perfiles para elegir. Podemos elegir el que queramos. Yo voy a coger uno estándar por ir rápido, porque he empezado tarde y no tenemos mucho tiempo. Aún así, creo que vamos bien. Como veis, ya tenemos un anillo. Es un anillo muy sencillo. ¿A quién no le gusta el anillo? ¿Quién dice, no, me termina de gustar? Da igual, me lo invento. A ese de ahí, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues imagínate qué le gustara más otro tipo de piedra. Una talla corazón, una talla marquís, óvalo. Lo único que tendría que hacer es dar doble clic, cambiar la piedra y validar. Y una vez que lo tengamos hecho, lo recalculamos y el diseño guau. Y el diseño cambia para adaptarse al modelo. Un errorcito lo tiene cualquiera. Pero podemos cambiar a cualquier tipo de piedra. Por ejemplo, un óvalo, una pera, un trillón. Y eso lo tenemos que recalcular. Una vez que lo tenemos, si queremos saber el peso, sobre todo para tema de hacer presupuestos, pues lo único que tenemos que hacer es pedirle el peso y nos da que pesa 4,8 gramos. Entonces ya nos da todas las funciones y opciones que necesitamos. Y si por último quisiéramos sorprender al cliente, si con todo esto todavía no le vale, tendríamos la opción de hacer un dibujo técnico. Aquí me siento un poco damnificado, porque siempre se ha dado por hecho que los joyeros sabemos dibujar. Y yo, honestamente, no soy muy bueno dibujando. Entonces esta herramienta me parece una maravilla, porque yo con un par de clics saco todas las vistas de mi diseño y se lo puedo enviar a mi cliente. Y obviamente no le voy a decir que lo he dibujado yo, pero tampoco le voy a decir que no. Entonces el que piense lo que quiera. Y como veis, pues tenemos un diseño en vistas para mandar al cliente por correo electrónico, para imprimirlo y adjuntarlo con un pequeño certificado de la pieza. Es decir, para con un par de clics darle más valor a lo que estamos haciendo. Así que bueno, yo en esta parte espero que os esté gustando. Os voy a enseñar también algunos resultados de lo que es el propio programa. Y es que resulta que con este programa no solo puedes diseñar, sino que también puedes acceder a esto, que es un renderizado. Es decir, es una fotografía hiperrealista de un diseño digital. Sin ser muy técnicos, es dejar bonito un archivo 3D. Entonces, si yo puedo tener este tipo de resultado y ponerlo en mi web, se ve un poco quemado. Pero si queréis, ya os digo, luego os lo enseño bien. Si queréis tener este tipo de diseños directamente en vuestra web, lo único que tenéis que hacer es aprender a utilizar el programa, trabajar con él y directamente hacerlo, porque no tiene mucha complejidad. De hecho, si alguien se lo está preguntando, el tiempo de aprendizaje del programa viene a ser aproximadamente un mes. En un mes, aprendéis perfectamente a utilizar el programa. Entonces, en este caso, ya cada uno que saque su conclusión de qué es mejor, alquilar o comprar, por lo menos en cada parte. Punto número 4 y nos acercamos al final. Resolución de problemas profesionales, que aquí está el dilema, y acceso a toda la información. Y es que yo me di cuenta, me voy a poner un poquito por aquí, no, me está dando la luz, mejor me quedo aquí, ¿no? Sí. Yo me di cuenta, cuando empecé ya más en el mundo profesional, sobre todo a dar clase, a hacer formación, que los alumnos, que la persona que está aprendiendo, no suele tener acceso fácil a la información. Es decir, siempre tiene que estar, obviamente, tirando de gente que sabe más de él, preguntando, ¿cómo llegó aquí? ¿Qué hago para solucionar esto? Y yo no sé en otros sectores. Yo no sé en nada del sector de la moda. Pero me imagino que si tengo un problema y no sé solucionarlo, igual no es fácil encontrar a la persona que te lo puede solucionar. Esto, en este caso, lo hemos solucionado desde Familia Joyera, con una cosa que hemos llamado plataforma de joyería. La plataforma de joyería viene a ser algo así como una suscripción de Netflix, pero más barato, y puedes compartir pantallas. Y cuesta aproximadamente desde 4 o 50 al mes, dependiendo de la opción que cojas. ¿Qué tendrías? Tendrías directos todos los martes y todos los jueves. Es decir, una persona como yo, un formador, que está haciendo un directo, enseñando todo lo que estamos viendo todos los martes y todos los jueves. A mí me gusta pensar que esto es como una forma de sustituir la vieja radio que teníamos en los talleres. Es decir, antes en los talleres teníamos una radio, nos poníamos un programa, luego salíamos y decíamos juega, pues ha ganado el Madrid al Barcelona. Y no es que le hubiera prestado atención, pero te habías quedado con ello. Entonces, si tú en vez de ponerte una radio de algo que no te interesa, te pones un sistema de aprendizaje que sí te interesa, aunque no estés escuchando y prestando atención a todo, si vas recibiendo información y vas diciendo vale, esto me interesa, esto me interesa, cuando sales de ahí tienes ideas nuevas y puedes potenciar tu negocio. Y por último, y el más facilito y el más sencillo, y este simplemente era un pequeño regalo que os quería hacer, acceder a diseños de joyería a bajo coste. Y es que resulta que a día de hoy acceder a diseños de joyería es muy complicado, porque si nos metemos en páginas como Thingiverse o CGTrader o páginas donde todo el mundo puede subir diseños, nos encontramos que nos descargamos un diseño y este no está adaptado a la joyería. Es decir, pesa mucho, o tiene grosores que no vale, o tiene piedras muy pequeñas o muy grandes, que también habrá diseños que sean buenos. Pero entonces, volvemos al punto inicial. Si yo no sé mucho, necesito a alguien que sepa más que yo y que me eche un cable. Entonces, si me meto en una jungla de diseños donde no sé cuál está bien y cuál está mal, igual no es lo mejor para empezar. Entonces, yo lo que he hecho también es intentar crear esta herramienta chiquitita, que es una tienda STL, donde tenéis un montón de diseños por 1,50€, y muchos de ellos están gratis, los podéis descargar, donde tenéis un montón de diseños que no solo sé que son de joyería, sino que os garantizo que están bien pensados para fabricarlos. Hay algunos que tienen un coste mayor, si os fijáis pone NR, y es porque es de un diseñador que es bastante potente aquí en España. Es Nacho Riesco, trabaja, es escultor digital, y yo lo que he hecho ha sido pedirle, por favor, que ponga un precio lógico, porque él pide más de 200, 400, 500€ por sus diseños, pero que ponga un precio lógico, y encima le estoy haciendo un pedazo de descuento, o sea que no hay excusa para tener diseños. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, de este anillo variado. Os podrá gustar más, os podrá gustar menos, pero tenéis todas las vistas del anillo. Podéis empezar simplemente por 1,50€ comprando un diseño, vendiendo el diseño, y tenéis el peso en oro, en oro de 9 kilates, en plata, y todas las gemas, explicadas por tamaños. Actualmente no hay ninguna página que haga esto. Soy consciente de que hay pocos diseños, habrá unos 200, 300 diseños, soy consciente de que hay pocos, pero es que todos los diseños los hago yo, entonces tengo que ir poco a poco haciéndolos, subiéndolos, y cada vez que los subo, calificando todo este tipo de información. Simplemente para terminar, y por si alguien es un poco friki como yo, que sepáis que también podemos filtrar por gratis, en vez de todos, entonces tenemos un montón de diseños gratis, podemos filtrar por el tipo, por ejemplo, anillo, pendiente, colgante, pulsera, podemos elegir lo que queramos, solo anillos, con gemas o sin gemas, con gemas, talla de la gema, brillante, o sea, podemos ir haciendo selección, cherry picking, de lo que queremos. Engaste, bueno, esto ya para los joyeros, pero engaste en garra, engaste en chatón, engaste en pavé, y segundo engaste, es que quiero que vaya en grano, y encima peso del oro, puedo afinar, quiero que pese menos de 5 gramos, menos de 3 gramos, porque esto es muy importante, ¿vale? Entonces en este caso, con todo lo que he hecho, me quedo con dos anillos. Pero bueno, yo creo que es importante tener todos estos puntos en cuenta, voy a hacer simplemente un resumen de los 5 puntos, que es cómo aprender, ya hemos visto que es por un camino lineal, ascendente, tener contactos adecuados, que en este caso ya os he dado la herramienta, alquilar versus comprar, cada uno que piense lo que quiera, yo no quiero tener más esquís, ni más guantes de boxeo en mi casa, resolución de problemas profesionales, y acceso a toda la información, tenéis la plataforma, todo el que esté escuchando la charla, le regalo un mes de la plataforma, y si alguien escucha esta charla, porque ya sea porque se sube a YouTube o algo así, que me contacte y le regalo un mes de la plataforma, y por último, 5, acceder a diseños de joyería, que también os dejo la herramienta aquí, que además lo hemos llamado la caja fuerte, para que veáis que esto es literalmente abrir la caja fuerte del joyero, y empezar a coger las joyas, por 1,50€ o gratis, así que espero que os haya gustado, y nada, sin más, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!